Son unas ambulancias nuevecitas de 2019, equipadas, marca Sonram, con un costo aproximado de 1.450.000 pesos cada una. Viene muy equipada con el tema de shock, trauma, la camilla, oxígeno, aclimatizadas. Con estas ambulancias vamos a tener ya cinco ambulancias funcionando, donde le acabo de dar la indicación al director de protección civil, a Memo, de poder desplegar dos de ellas a la zona rural, una en la delegación a Tongo, otra en la delegación San Juan, para tener cubierta también nuestra zona rural y tener el servicio lo más próximo a toda la ciudadanía de la zona rural y del centro del casco. Viene la emisión y acabamos de gestionar también con Petróleos Mexicanos, quiero darle las gracias a Pemex. En una o dos semanas más nos estarán llegando dos patrullas de seguridad y una ambulancia más, nuevas también, donde viene a generar el gran desabasto que teníamos en este rubro. En el tema de la salud estábamos batallando muchísimo con los traslados de los pacientes o de los accidentes que teníamos aquí en Cádereyta y no teníamos el abasto de ambulancia. Dije a los muchachos de protección civil, vamos por un camión de bomberos para poder equipar al cuerpo de bomberos de Cádereyta. Sí, el equipo táctico para médicos y para bomberos, como fueron las botas, el uniforme, el pantalón, el casco, el chaleco, salvavidas, cuerdas, compramos cinco radiofrecuencias para poder tener esa comunicación rápida. Es una radiofrecuencia que tiene un alcance de 200 kilómetros, nos alcanza muy bien hacia el área de la zona metropolitana, hacia la ciudad de Monterrey. Poden estar bien comunicados y que si tenemos un evento puedan estar comunicados para que lleguen rápido al evento. Hemos visto desde que inició su gestión el interés tan particular que ha tenido dentro del Departamento de Bomberos, Procesión Civil y Ambulancias y poco a poco nos ha estado surtiendo de equipo, de material. Ahora ya con las ambulancias que vienen súper equipadas, lo mejor para trauma, el personal más motivado todavía, vuelvo a repetir, ese es un beneficio muy grande para la comunidad y poder asistir ya con una ambulancia permanente, como lo mencionaba el señor alcalde, en la delegación de Atongo, en la delegación de San Juan. El personal paramédico acaba de ser recertificado como TAM, la semana que entra probablemente ya les entreguen su recertificación porque ellos eran TAM, tenemos paramédicos que son egresados de la técnica médica, paramédicos nivel 2 que son egresados de la Cruz Roja Mexicana, entonces cumpliendo con la norma de salud, todo el personal paramédico está capacitado y certificado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!